Cuba Información Sí, ciertamente es verdad, pero yo creo que no solo hay que ver lo que hemos perdido, sino lo que hemos dejado de ganar también. Bien, las medidas coercitivas, que es el término correcto que hay que aplicar, porque se usan mucho comúnmente sanciones, pero el término correcto serían medidas coercitivas porque las sanciones implicarían que fueron esas medidas aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en el caso venezolano ninguna de las medidas que no han aplicado cuenta con ese aval. Entonces es difícil calcular el impacto económico, porque en primer lugar las medidas son acumulativas, a veces la primera no expresa mucho, luego viene otra y otra, entonces hay una dificultad incluso de medición, digamos, pero luego también hay medidas que son soterradas, que son difusas, que son indirectas, por ejemplo, llamar a un banco o a una empresa para intimidar, eso no es propiamente una medida, pero causa muchísimo daño porque Venezuela no ha podido comprar, vender, hacer transferencias, como cualquier país del mundo tendría derecho a hacerlo. Entonces sí es verdad que el ataque más fuerte ha sido a la empresa petrolera, que es la que más exactamente, la que, esa cantidad que tú has dicho, 90 y tantos por ciento de ingresos es por petróleo, no es que Venezuela sea uniproductora, Venezuela produce muchas cosas, no solo petróleo, pero los ingresos más grandes vienen por concepto de exportación petrolera. Entonces sí ha sido un impacto tremendo al presupuesto nacional y eso por supuesto impacta a la economía y agua abajo a todos los indicadores sociales que te puedas imaginar. No, eso es una falacia, totalmente, hay casi mil medidas coercitivas unilaterales, algunas están dirigidas puntualmente a algún político, vicepresidente, algún parlamentario, de que no puede viajar, de que se le congelan sus cuentas, incluso es muy gracioso, vamos a decir gracioso, porque se le congelan cuentas que ni siquiera existen, es como para generar una matriz de que todos los políticos venezolanos son corruptos, todos los que están en el gobierno son corruptos, efectivamente hay corrupción como en cualquier país existe, pero se crece esa, no sé, esa sensación de que todo, ¿no? No, efectivamente todos los relatores de las Naciones Unidas que han ido a hacer informes en Venezuela, han escrito en sus informes que el gran perjudicado es el pueblo venezolano, incluso mucho más mujeres y niños, como lo dijo muy claramente la relatora Aleja Alena Duján, quien fue a Venezuela y concluyó que los más perjudicados son las personas de escasos recursos y entre ellos mujeres y niños son los más perjudicados. Entonces, es una falacia porque el presupuesto nacional va dirigido al pueblo venezolano y yo misma que soy venezolana he visto disminuido mi salario, soy profesora en la universidad y me alcanzaba perfectamente para vivir y ahora no gano bien y bueno, sería muy fácil y hasta torpe concluir que la culpa la tiene el gobierno por un mal manejo de la economía, pero habría que ver qué país sobrevive o puede llevar su programa de gobierno de haber vendido 2.500.000 barriles de petróleo diario, llegar a cero, a ver qué país logra sobrevivir con eso. Poco a poco el gobierno ha ido vendiendo petróleo, pero no en la cantidad por supuesto, porque las empresas que nos compran, los países que nos compran, se ven un poco como atemorizados porque el sistema de medidas coercitivas es un sistema muy eficaz porque tiene multas, multimillonarias, incluso tiene sanción de prisión y el sistema norteamericano de seguimiento al que incumple las medidas coercitivas es muy eficaz. Ellos son los grandes expertos en medidas coercitivas y no solo nos han aplicado a nosotros, nos han aplicado a muchos países. Entonces es difícil que una empresa nos compre y cuando nos compra siempre hay que venderle a buen precio, a un precio inferior, a veces triangular, la venta, porque es difícil, es difícil para los venezolanos esta situación. Y nuestra calidad de vida también se ha visto muy, muy afectada. Sí, bueno, los organismos latinoamericanos y mundiales reconocen que Venezuela es el país que más está creciendo a nivel económico en la actualidad. Ahora, eso es como si un submarino está abajo, en el fondo del mar y sube un poco. Pero yo creo que aún no hemos podido llegar hasta arriba. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Es una interesante pregunta. Creo que nosotros no estábamos preparados para este tipo de electroshock, vamos a llamarlo así, que son las medidas coercitivas. Nos aplicaron casi todas las que la han aplicado a otros países, como Cuba, pero en muy corto tiempo, apenas en ocho años. Creo que reaccionamos a tiempo. Al comienzo estábamos como un shock de impacto. Yo puedo decir que todos no entendíamos mucho lo que estaba pasando, incluso los mismos funcionarios del gobierno no entendían. Hasta que reaccionaron y además entendieron que las medidas coercitivas se aplican para no quitarlas. Que es lo más triste de todo esto. Esta nueva manera de despojo de nuestros recursos y esta manera de destruir a un país a través de la economía. Es cierto que no es nuevo, pero también es cierto que ya las guerras tradicionales no se aplican así. Ahora se utiliza la guerra financiera, económica. Entonces creo que hemos aprendido. Primero hemos aceptado la realidad que tenemos y luego hemos aprendido a interrelacionarnos mejor. Creo que hemos aprendido también a producir cosas en Venezuela, que esa sería la otra cara de la moneda. De la desgracia de tener sanciones, llamadas así. A aprender a hacer cosas para depender menos de lo que pueda venir de fuera, de la importación de algunos productos que no se dan en Venezuela. Incluso lo más duro creo que es aceptar que teníamos y tenemos aún una gran dependencia tecnológica para la industria petrolera. Entonces creo que poco a poco estamos aprendiendo a hacer dentro de las dificultades. No solo que está vinculada, es que esto es como una gran agresión integral. Se podría decir, algunos autores así la llaman. Algunos hablan de guerras híbridas, guerras no convencionales, guerras de sexta, séptima generación, guerras simétricas, en fin. Yo creo que sí hemos sido víctimas de una especie de agresión, vamos a llamarla así, integral, que ha incluido un montón de cosas, desde golpes de Estado, intentos de magnicidio y la guerra económica. Así la estiman, incluso está en los manuales de guerra no convencional de Estados Unidos y Norteamérica. Ellos admiten que es un mecanismo de atacar, de minimizar a algunos países. Entonces, dentro de toda esa agresión, los teóricos dicen que de todas las agresiones, la mediática es la base de todas las demás agresiones. Es decir, si no existieran operaciones psicológicas que van preparando a la población en un ambiente de un ánimo negativo, de no tolerancia, de cansancio, porque a todas estas medidas antecedió una guerra económica. Es decir, acaparamiento de productos, trasiego de billetes para otros países, robo de materiales estratégicos como el cobre, etcétera, etcétera, que fueron agotando a la población, pero luego, en el 2014, a partir de allí, vinieron las medidas propiamente en paquetes de órdenes ejecutivas. Entonces, creo que no se podrían implementar medidas coercitivas si no se antecede de un malestar, la generación de un malestar, y eso, los medios de comunicación juegan un rol muy importante allí. En todo caso, las medidas coercitivas no son fáciles de percibir. Yo creo que a veces la ciudadanía no entiende, porque las medidas atacan donde el país es débil. Es decir, los países son estudiados previamente, es como si a un ser humano le doliera una rodilla. La rodilla ya me dolía, pero justo cuando me atacan me dan en esa rodilla. Luego viene la pregunta, ¿es culpa de quién el que yo coge? La gente dirá, no, la industria petrolera ya iba mal, había corrupción en el país, etcétera. Sí, pero ningún país seguramente estaría en la situación económica que estamos si no existieran medidas coercitivas unilaterales, persecución, bloqueo, y un bloqueo absoluto del sistema financiero internacional, del cual Estados Unidos es dueño, evidentemente. Todo el sistema de compensación interbancario, como SWIFT, Euroclear, etcétera, ellos son los dueños. Así que nuestras cuentas en el extranjero están bloqueadas. Eso no es una falacia, eso es cierto. Tenemos, por ejemplo, retenido 31 toneladas de oro en el Banco de Londres y simplemente no nos lo devuelven porque dicen que no saben quién es el presidente, que están protegiendo al pueblo venezolano, porque a todas estas las sanciones siempre se implementan con el discurso de que están protegiendo los derechos humanos, cuando en el fondo-fondo sabemos que los indicadores sociales, como la desnutrición, la mortalidad infantil, materno-infantil, todas aumentaron exactamente al poco tiempo que se implementaron las medidas coercitivas. Así que ellos mismos han reconocido que el pueblo está sufriendo, pero que es un mal necesario y que, bueno, que en el fondo, a largo plazo es por el mismo bien del pueblo venezolano. Y realmente no es así. Yo lo vivo día a día. Yo vivo que se nos va la luz cuando antes no se nos iba la luz. Ahora, usted dirá si la compañía estatal eléctrica es tan torpe como para cortarlo en la luz porque quiere. No, hace falta repuestos y los repuestos, muchos de ellos se consiguen en el extranjero y las empresas no nos lo quieren vender por temor a ser sancionadas. Eso es un poco el día a día que vivimos los venezolanos. Tenemos que hacer filas enormes para echar gasolina a nuestros vehículos, como hacen en todos los países. Y usted dirá, ¿cómo es posible que en Venezuela pase eso? Bueno, resulta que hay unos químicos que se le agrega en la preparación de la gasolina que son importados y hasta que no podamos atender la producción interna de esos químicos, habrá escasez, sobre todo en las provincias. Así que yo, en lo personal, tengo que hacer unas colas de 5 horas, 7 horas, todas las semanas tengo que invertir mi tiempo en eso para echar 40 litros a mi coche, pagando gasolina a precio internacional. Entonces, sí afecta al pueblo, al más llano. Igualmente han muerto muchos niños, por ejemplo, el caso de las transfusiones, el trasplante de médula. Algunas operaciones de ese tipo se hacen en el extranjero. Y simplemente no podemos hacer las transferencias en dólares porque tenemos bloqueado más de 30.000 bancos. Hemos retrocedido en lo social casi 40 años. Y esto, usted dirá, bueno, ¿cómo se sabe esto? Bueno, pues hay indicadores. Venezuela tenía el sueldo de América Latina, el salario básico más alto de toda América Latina. Veníamos creciendo ya 23 trimestres en la economía ininterrumpidamente. La pobreza se había bajado y eso no son datos del gobierno, son datos de las Naciones Unidas, de organismos internacionales. Si usted quiere ser objetivo, porque usted puede criticar al gobierno y seguramente tendrá muchas razones para ser criticado. Y no es perfecto y no ha sido asertivo en muchísimas políticas. Pero también hay que ver las estadísticas. La estadística es que el país no venía mal, al contrario. Venía bien en los indicadores sociales, en la disminución de la pobreza, de la desnutrición, de la mortalidad infantil. Y todo eso se ha vuelto a disparar. Así que los que hemos estudiado el tema de las medidas coercitivas entendemos bien que sí hay una vinculación directa en los impactos, sobre todo sociales. Y no parece haber una disminución en cuanto al apoyo político. Parece que los teóricos también dicen que la población suele un poco cerrar filas. Cuando ve que hay un ataque o una agresión de tipo internacional, cierra filas. Y no parece que los gobiernos se debilitan cuando son víctimas de agresiones de este tipo. Que son contrarios al derecho internacional público, por cierto. Porque ninguna ha pasado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y todas, la mayoría son violatorias de los derechos humanos de los venezolanos. Y eso es lo que duele. Como venezolana a mí me duele muchísimo. Que he visto una vuelta atrás terrible. Que creo que nos va a costar muchas décadas. Porque repito, no solo hay que medir lo que hemos perdido. Lo que hemos dejado de avanzar en lo social, eso es incalculable. Lo que hemos dejado de avanzar en lo social, eso es incalculable.